Un momento muy difícil para todos, pero creo que este evento amerita esta visita a esta hermosa ciudad y por supuesto acompañar a todos los hermanos paraguayos y al cónsul Magno que siempre también nos ha retribuido con mucha generosidad su presencia también en nuestros eventos. Bueno, y cuéntenos, Lobato, ¿cómo está Monte Carlos? ¿Cómo se están cuidando? ¿Cómo están trabajando? Bueno, la pandemia que ya es un poco larga, también hace que siempre uno como jefe comunal tenga que inventar y reinventar, incentivar al vecino que se siga cuidando, pero es una comunidad que ha respetado mucho en todo el tiempo de pandemia, que seguimos viendo largas filas fuera de cada comercio, esperando el turno, se usa mucho el barbijo, cosas esenciales para también respetar al otro porque sabemos que la vacuna ayuda muchísimo, pero falta un poco todavía y bueno, de todos depende ese cuidado, pensando también en la gente mayor, obviamente en los niños y a los seres queridos que tanto queremos. ¿Y cómo están con restricciones? ¿Están a medias? ¿Son un poco más estrictos que otros lugares? Monte Carlos siempre fue restrictivo, más restrictivo que flexibilizador, como digo siempre, todavía tenemos la nocturnidad con horarios restringidos, tenemos horarios comerciales con todavía horarios restringidos, así que muchas actividades que no han iniciado porque hemos decidido en común acuerdo con todas las instituciones que empezar y que no, así que ese respeto que hay ha servido para que, bueno, Monte Carlos sea un municipio que tuvo 10 meses sin caso, ¿no? Así que bueno, valió la pena todo ese esfuerzo. Bueno, que disfrute la cena, entonces bienvenido de igual. Muchísimas gracias.